Este es el inicio de un cortometraje que Susana Serrano hizo en cuarentena por COVID-19. Este cortometraje fue uno de los galardonados en la segunda edición del Festival de Cine de la Organización Mundial de la Salud. Se llama Fósforos. Y el ganador del gran premio en la categoría universal de Salud y Bienestar es la película animada Fósforos. La de Artes Visuales y Cine es Cine lanza este festival de cortometrajes allá en el 2020. Mi mamá es trabajadora de salud, mi hermana estudia medicina, entonces este hecho del COVID era una cosa bastante chocante. Así que tenía una historia que estaba viviendo y me lancé a hacer el storyboard, hacer como unos pequeños trazos de qué era lo que yo quería contar. Dice que tomó más de 800 fotos. Y el proceso de la caracterización de los personajes se me dificultó porque eran bien pequeñitos, entonces hacer las mascarillas, utilicé eringas, pedazos de ropa, cartón, pinturas. Y cuando ya me notifican que era la ganadora de la categoría en la que yo participé, fue una noticia genialísima. En el Día Mundial de la Animación, felicitamos a aquellos que dedican su tiempo, esfuerzo y talento a este arte. Ana Quintanilla para TL2.